La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 111 Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las Naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. San Lucas 23 Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, Hemos encontrado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo, Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, Le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, Porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él, nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces, Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, Vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, No he hallado en él delito alguno de aquellos de que le acusáis, Ni tampoco Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que le soltaré, después de castigarle. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una, diciendo, ¡Fuera con ese! ¡Vuéltenos a Malabás! ¡Malabás! 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 Este, había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos, volvieron a gritar, diciendo, ¡Crucifícale! 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 Él les dijo por tercera vez, Pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él, a otros dos que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado, de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados, le insultaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, Ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a Dios. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo, en el paraíso. Cuando era, como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, Verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban mirando estas cosas de lejos. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual, era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual, aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que le habían acompañado desde Galilea, le siguieron, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Libro de los Jueces Capítulo 9 Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia, de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis, en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por él, los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, Nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata, del templo de Baalberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos, y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, setenta varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madian, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal, y la sangre de ellos, recayera sobre Abimelec su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelec, y qué es Siquem, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal, y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos, y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec, y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscadas contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec, y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca con que decías, ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem, y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Naruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías, y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él, acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec una hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Capítulo 10 Después de Abimelec se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galahadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos, que cabalgaban sobre treinta asnos, y tenían treinta ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galahad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galahad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te paezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galahad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispah. Y los príncipes y el pueblo de Galahad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será gaudillo sobre todos los que habitan en Galahad. Amén.